Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En este video, como habrán leído en el título, vamos a probar los mejores juegos que hay de Skiddy Toilet en Roblox. Bueno, mejores juegos. En realidad solo voy a probar los que son los más populares, porque sí. Según mi lógica, más popular mejor, ¿verdad? ¿Verdad? Así que bueno, vamos a empezar por el primero que se llama Toilet Tower Defense. Tiene 72k de usuario, así que este, este debe ser el mejor, según mi lógica. Va a ser el primero que vamos a probar. Pues ya estamos aquí. Parece que esta información es de la actualización del juego. No lo voy a leer porque, ya saben, no he probado. Sí, este es mi equipo humilde. Sí, no gasté ni un céntimo, pero ya verán pronto. Pues según puedo ver, parece que hay como tres mapas. Vamos a irnos a donde no marca para probar. Ok, pues ya cargó. Esto es un Tower Defense. Yo recuerdo haber jugado uno hace mucho tiempo cuando, ya saben, el Warcraft 3 tenía como que mapitas. Los más viejos, sabrán a lo que me refiero. Pues ahí escuché la primera vez esa palabra de Tower Defense. Bueno, ya que estamos probando... ¡Oh, tengo Speakermans! ¡Joder! Pensé que me iban a dar Cameramans. Sí, Speakerman defiende, defiende, pega. Eso, pega, pega. Oigan, este modo no está mal, me gusta. Los Tower Defense son muy adictivos porque, bueno, eso de mejorar cositas mientras vienen enemigos grandes, así, es interesante. Y para colmo, me vas a tirar unos Speakerman, y yo soy fan de los Speakerman, así que, perfecto, ¿eh? Te quiero, desarrollador. ¡Hey! Segundo le haga, ¿cómo quito ese mouse, eh? Ese mouse no me gusta verlo ahí, me está, me deja... ¿Por qué no hacen un uff cada vez que mueren, eh? Me gusta escuchar eso. Como se habrán dado cuenta, creo que se pueden comprar unidades al comienzo, así que... O sea, unidades, aparte del dinero que tengo aquí, humilde, puedes comprar con Robux nuevas unidades. Pero como yo soy pobre, vamos a hacer como que no existe eso. Solo tenemos a Speakerman, yo vamos a llenar de Speakerman, a ver si logramos defender, ahí vamos a colocar más. Pues esta es la tercera oleada, parece que ya pueden avanzar. Como yo, yo les sé las matemáticas, voy a colocar en las esquinas a los Speakerman. Se supone que tengo para colocar este, no, los dos más. Y ya, ahí acaba mi turno, a ver si es suficiente para aguantar unas oleaditas más. Viendo lo que se avecina, ¿no? Estos son los Toilets normales, es que cuando lleguen los grandes seguramente no serán suficientes mis Speakerman. Están chiquitos, ¿no? Están tan chiquitos los de Speakerman, ¿eh? Ah, mira, se puede mejorar, claro, claro, es un Tower Defense, puedo mejorar mis unidades. Pero vamos a mejorar a los que están en las esquinas. Level 2, eso es, sigan parmeando, sigan parmeando. Y no veo mucha diferencia, ¿eh? Este se supone que pega más. Este hace 15 de daño, creo, 25 de daño, mejor dicho. Perdón, soy de escuela pública, yo. Y las matemáticas no nos llevamos, ¿no? No nos vamos a mejorarlo un poco más, a ver si pega, ahora pega 50 según eso. Podemos seguir mejorándolo, ¿eh? Si es que los sigo mejorando, ¿creen que se convierta en un titán o simplemente aumentar el nivel y ya? Sería chido si mejorara y si hiciera un Speakerman grande. No sé, en Spiders, araña. Toilets, araña. Esta es la oleada 5, ¿no? Ay, pues yo creo que ya perdimos. A ver, voy a colocar más. Y vamos a colocar uno aquí, otro aquí. Otro aquí, no más aquí. Tengo dinero. A ver, maten esas arañas. Maten esas arañas, please. Están retanques, ¿eh? Preocupando, muy preocupando. Tal vez debería mejorar a uno de ellos. No se pierden más grandes el dinero. A ver, 20, 20. ¡Vamos, Speakerman! Nos van a extinguir. Pues viendo cómo avanza esto, voy a colocar un Speakerman. Eso de mejorar no me va a servir. Vamos, no. No avancen, vamos. Estos, hermanos. Esto de aquí, aquí es donde tienen que llegar. Llegan aquí, se acabó. Van a destruir a estos chavales, ¿no? Bien, coloqué un último Speakerman aquí. A ver si es suficiente para esta... ¿Qué sí, no? Debería pegarle tres veces a mis cálculos matemáticos. Ahora vamos a mejorar al más fuerte. A ver si es Ward, que está al nivel máximo, ¿eh? Este también... Ay, no tengo dinero. ¡Uh, lo que pega! No está mal, pero viendo cómo están avanzando las oleadas. No vamos a llegar muy lejos. No, yo creo que... Ah, voy a mejorar al último. Este y el primero. Estos dos van a ser los encargados de defender este, ¿eh? Lo mejoramos un poquito. Desde que todos mis Speakerman pegaran lo mismo que este Speakerman, estaríamos muy seguros. Si llenar a estos Speakermans de ese nivel, quizás podríamos tener una oportunidad de llegar un día más. ¡Muchalos! Bien, bien, parece que sirvió, ¿eh? No están pasando mucho. ¿Por qué aquí quedan los araña? Voy a mejorar al último, creo. O debería mejorar al segundo. Creo que al segundo, ¿eh? Si me alcanza. Tengo mucho dinero y está al nivel máximo. Toilets policías. ¿Los Toilets policías son más fuertes que los Toilets araña? O... Bueno, estos tienen menos vida. ¿Por qué? Pues se supone que son más fuertes cada vez. O nos están dando un respiro porque ya estaba a punto de tirar la toalla y ya estaba pensando en qué otro juego íbamos a jugar. Sí, son como un bonus, creo. Ok, ok. Vamos a mejorar esto. Está mejorado el último. ¿Y si ponemos un montón de Speakermans en la esquinita? ¿Eso no sería mejor? Este está mejorado al máximo. ¿Y estos qué son? ¿Toilets asesinos? Discúlpenme, pero creo que no... Me ha visto ese... Ese tipo de Toilet, ¿eh? ¿Cuál es el Toilet asesino? No, no lo detectó. Toilet asesino. O sea, todos los Toilets son asesinos, pero... No, 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 no lo detectan. No, tiene un gorrito, creo. Toilets con gorritos que ya están mejorados. A ver, pensándolo bien, voy a spamear esto aquí y a ver si pueden traspasar mi defensa de Speakermans. Oh, no, ya no puedo poner más. Me limitaron. Hay un límite de Speakermans que puedo usar. No, nerfearon a los Speakermans. No, pero qué engaño. Yo no tengo más unidades porque soy pobre. Hasta aquí llegamos. Ya está, no. Voy a mejorarlos a todos los que puedan y a ver hasta dónde llegan por ellos mismos. Y ya está. A ver, todos los Toilets se ven bien fuertes. Tal vez aguantemos la oleada de 20 por ahí. Vamos a mejorar. A ver, también. Y ya me quedé sin dinero. Toilet DJ. Bueno, este sí me acuerdo. Era el Toilet más pacifista que habíamos visto. Bueno, pacifista, entre comillas. Y el último DJ Toilet. Entonces dicen Toilets. Small Toilet. Toilet chiquito. Toilet parásito. O simplemente un Toilet chiquito. Que sea bien, ¿no? Toilet chiquito. Me parece que esto ya la pasamos. Vamos a mejorar a esto. Una vez mejoré a todos estos, ya vamos a llegar a un límite en el que no vamos a poder hacer nada. Ni añadir unidades, ni mejorarlas. Es que ahí se acaba. Y yo que creí que con mi ejército de Speakerman sí vamos a poder superar esto. Parece que no. Otra de Toilets normales. Bueno, voy a saltar esto. Bien. Volvieron las arañas. Eh, creo que ya. Por aquí ya llegamos. Los policías. Es una fusión de los policías. Los Toilets asociños. Aquí se comen un montón de putazos. Y por eso es que no pueden avanzar. Otro DJ Toilet con más vida. Creo que no debí saltar esto ahí. Oh, no. ¿Qué es? Es un boss. Ah, no. Es un Toilet grande. Tiene 3.400 de vida. Si me tiran una oleada de esos, creo que ahí quedan todos. Otro Toilet gran. Toilet con lentes. No, no sé. Toilet grande. Boss Toilet. ¿Cómo que Boss Toilet? No veo un G-Man. O sí. ¿Podríamos superar esto? Tiene 38.000 de vida. Según mis matemáticas, no. Yo creo que si ya nos llevó. Puedo hacer nada. Tengo 7.000. 7.000 dólares. Pero no lo puedo usar. Esta es la corrupción. No puede ser. Mira, yo tendría aquí un ejército de Speakerman infinito. Mejorados a nivel 3. Hasta aquí ya no hay espacio para colocar Speakerman. Pero me limitaron esa táctica. Así que ni modo. Tocaba. Tocaba ver cómo destruye la casita. La ciudad. No. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. No. Creo que no pueden. No vamos a ganar. Este es matemáticamente imposible. Ahí viene el Boss Toilet. ¿Por qué no bailas? No podemos hacer nada. Simplemente todo tiene que tener un fin. Todo tiene que terminar. Oh, no. No puede ser. Bueno, yo seré el último enemigo que va a tener que atravesar. Ok. Ahí viene lentamente. Muy lentamente. Super lentamente. Lenta. Lentamente. Como un caracol. Un Toilet Caracol. Una carasculenta. Ahí viene. Ya llega. Ya llega. Ok. Ahí viene. Ok. No, no destruyas eso. Toiletes. Perdónanos la vida, Boss Toilet. No. Fue bueno mientras duró. Oh, oh, oh. Ah, se murió. Porque no hacía tanto daño a la ciudad. Señoras y señores. Sorprendentemente. Con una unidad. Mi unidad favorita. Ganamos. Definitivamente hoy ganó el cine. ¿Qué es esta cosa? ¿Desde cuándo pueden usar estos personajes? Todo deformense. Mira, este es más hermoso demasiado. Hemos ganado 50 moneditas. Con las que supongo que podríamos comprar algo. No, estas cosas cuestan diamantes. ¿Para qué me sirven las monedas? ¿Para qué me sirven las monedas que gano? Entonces, con 200 monedas puedo comprar Robux. Wow. ¿Puedo farmear Robux con esto? Ok. Pero creo que es suficiente por hoy, eh. Vamos a probar el siguiente juego. Tal vez traiga más de estos. Porque esto pinta para larga. Así que vamos a probar otro juego. Muy bien. El siguiente más popular es el Ultra Toilet Roleplay. Roleplay. ¿Por qué se estaba besando el TV Man con el Boss Toilet? ¿Qué clase de Roleplay raro es esto? Ah, ¿qué hay de nuevo? Añadimos a los dos Skibidis. Supongo que a los dos humanos, ¿no? Bueno, los Skibidis con cuerpo. Ok. Vamos a escoger un hombre. Un Speakerman XX. XX. No entiendo por qué no me deja cambiarme el... Ah, ah. Ey, miren, un Speaker Woman. Yo soy un, no sé, un Toilet glitchado todo raro. Porque así no era el modelo. Este es un Male 07 glitchado. Creo que es spoiler, eh. Es un Speaker Woman tirándose los Skibidis. No está mal, pero se supone que es Roleplay. Así que no tengo ni idea de qué hacer. Porque creo que para activar la voz, el chat de voz, tengo que configurar esto. Y no lo he configurado. Porque supongo que no me escuchan. Pues ya estaría, ¿no? Tengo que hacer Roleplay mudo. Definitivamente estoy muy lento. Voy a hacer el Toilet glitchado porque, no sé, es muy rápido. Y eso de ser rápido me gusta, eh. ¡Ey! ¡Ey! Yo no soy un Toilet glitchado. ¡Ey! ¿Le puedo cortar? No, lo vamos a pasar. Pero aquí no hay nada. Está vacío. Soy rápido. Soy como el Sonic. ¡Uy! Porque... Ah, mira, tenemos otro amigo glitchado. ¿Dónde está? Murió de verdad. Pero este es un speaker manifestado. No podemos pelear. Pregunta. ¿Por qué no me puedo morir si soy... Se supone que tenía las opciones de morir, ¿verdad? Este es Kibri glitchado si se murió. Pues ya está. Esto es para hacer Roleplay. Nada más que en términos de Roleplay no soy muy bueno haciendo Roleplay. ¡Ah! Estoy bien rápido. Y ya está. Este es mi favorito, eh. Ahí hay algo cayendo. Vamos a ir a visitar ahí. Ya que estoy rápido. Puedo ver a lo lejos un titán speaker más greo. Ah, no me voy a visitar. ¡Oh! ¿Qué le hacen? Voy a ayudar a mí, a mí que me... Voy a ayudar a mí que me vamos. ¡Déjalo! ¡Suéltalo! No, ya está. ¿Qué le hicieron? ¡Déjalo! Lo están haciendo cantar entre los tres. Incluso hay dos titanes que no. ¿Por qué tanto abuso? ¡Qué abuso! ¡Ah! ¿Dónde estoy? Y todos morimos. Fin. No está mal. Tiene buenos modelos. Me gustó. Ok. El siguiente que vamos a probar es... Ah... 7000. Ataque al baño. ¿Qué título para más? God, eh. Ataque al baño. Bad room attack. En inglés yo la mejor. Ok. Ah... Debe que la maestra. Dinero. Dinero. Y... ¿Qué le dan tu ruido? ¿Qué puedo disparar a la gente? Soy un cameraman, eh. Oh, qué buen nombre. Jorador. ¡Ay, sí, 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 sí. Bueno, ya está, vamos a Alphys. No, no podré ser un speakerman por hoy. Un único juego que me dejó ser speakerman es el Toy of the Friends. El otro, bueno, como vean, ¿qué van a probar? ¿Ven a probar el video del celda? Sí. No, 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 no. Esta cosa tiene demasiado... De mañanas ventanas emergentes que parece la publicidad de uno de sus juegos todo... Y esta típica tiene toda perorra, gratis. Ah, no puedo ver, no ver. Estoy ciego. Me dejaré devorar. No tolero a él. Devoren a Skibidys. Me di. Me Skibidys torpedos. No, Skibidys torpedos. Hagan lo que quieran conmigo. Ok, pues ya está. Ese estuvo interesante, pero no sé, como que dispararle se sentía un poco raro. Ok, vamos a probar el siguiente, que sería este de 4000. Skibidys Toilet Tycoon, que es como un Sue Tycoon. O sea, que puedo crear mi zoológico de Skibidys. No, no creo que sea eso. Debe ser otra cosa. Pues no carga. Ayúdame. Me aturé en el cielo. Aquí no hay nada. Voy a volverlo a abrir. Tal vez se bugeó o algo. Ahí está. No sé por qué aparece en el cielo. Spawneé en el cielo y ya no pude mover. ¿Qué es esto exactamente? Oh, no tengo dinero. Robux, ¿qué es esto? ¿Qué es? El mundo funciona con dinero. ¿Qué? Ah, puedo tomar dinero esperando aquí. Ah, Dios, no me gusta. Muchos números. Yo nunca fui bueno en matemáticas. Ok, mueran. Bueno, tal vez estoy disparando con mi arma del medio. Mi rifle ahí. ¿Pueden ver? Ah, sí. Lo puedo usar así sin más porque es un rifle biológico. Piño y piño. Joder. Bueno, este se ve, no sé, más raro que el otro. El otro se veía más trabajado. Pero por alguna razón me gusta un poco más. Ah. Ey, ey. Ok. No, ¿por qué solté mi arma? No. Perdóname la vida, vos estoy letra. Retirada, eh. Voy a recoger otra arma. No sé por qué la tiré. Joder, qué deforme me veo. No estaría entendiendo cómo se compran cositas. Este dinero no sirve para nada. ¿Es esto? No, todo esto es Robux. Esto es Robux. Robux. El mundo. El mundo se mueve en Robux. Todo es Robux. ¿Por qué me quieres cobrar por un juego todo pedo? ¿Por qué? No ves que ser Speakerman debería ser gratuito. Está chiquito el Speakerman. ¿Es para los titanes? ¿Es para los titanes? Tal vez lo acepto, pero ¿por qué el Speakerman? Y deberían dejarme bailar con el Speakerman. Lo pido eso. Uno de los juegos lo pido eso. Pues ya está, me devoraron. ¿Te gustaría comprar un Buzzsaw? Doyle. Claro que sí. Solo cuesta... Ah, no, no tengo dinero. Mira mi skin, hermano. Literalmente todo esto es humildad pura. Esto claramente dice que no tengo ni un céntimo. Así que no, por ahora. Por ahora, ya vas a ver cuando vuelva como Mr. Beast. Se siente de este. Todos estos juegos se basan en sacarme dinero, pero por lo menos el Toilet Defense y el Ultra Roleplay estaban tan chidos. Bueno, probemos este de aquí. Esquipity Morphs. New Morphs. Ah, esto también es Roleplay. Todo es Roleplay. Todo el mundo se basa en Roleplay. Dime que no me vas a cobrar Robux por intentar ponerme una skin de algo, por favor. A ver, el Buzz Toilet. No, no es el Buzz Toilet. Es el que volaba, ¿no? Uno de los primeros Skipitys que podía volar. Aquí podía tirar ratios láser, me acuerdo. Tiene muchas animaciones, pero por lo menos no me está cobrando Robux por cada cosa, así que lo agradezco. A ver, este. Ey, me engañaron. No se ve como el de la imagen. A ver, una camera woman. Normal, este debería ser sencillo. Ok, no es como el de la imagen. Tal vez si saco mi speaker man, me calme. Los speaker man son sencillos. Speaker... Me está diciendo que no tenemos speaker man. ¿Cómo tenemos hasta el gato y no tenemos al speaker man? No te lo puedo creer. Esto ya está. Miau, 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 miau. Ese es Roleplay, serio. Roleplay, Roleplay demasiado bueno. Roleplay, Roleplay profesional. Esto es. Wow, miren ahí se pueden sacar los titanes. Yo aquí como un gato. Quiero hacer un speaker man, pero ni modo. El gato tampoco está tan mal. Puedo decir miau. Y ya está. Solo porque no hay speaker man, me voy a enojar un poquito. Pero como lo demás se puede usar normal. Me gusta, me gusta. No está mal. Podría volver. Pues ya está. Este otro juego también era Roleplay. Y creo que vamos a probar este último. Que sería... Este que sería Super Badroom Battle. Que tiene 5.000. Va a ser el último que vamos a probar. Porque creo que ya entendí todo. Oye, este de mí no está tan mal. No tengo dinero. ¿Por qué me cobran? Ok, ¿y cómo hago para matar a los kids? ¿Qué inicio? Esto es canónico, eh. Ah, ey. ¿Cómo hago para... ¿Puedo rodar? Ok, pues vamos a intentar matar a esa araña. ¡Araña! Ah, ey. No debías matarnos, speaker man. No estás infectado ya. He matado a cero. Cero. Cero toilet. Y estos han matado a 4.700 toilet. Este solito va. Mató a 3.570 toilets. Prácticamente vive en este servidor. Un speaker man. ¿Cómo lo hizo? Jame, yo te ayudo, speaker man. ¿Dónde está? Oh, está muerto. Está bien muerto. No puedo matar a ninguno porque soy yo. Estoy débil. Voy a tener un verticino. Toma, toma. No puedo creer. No puedo matar a ninguno. Soy lo más débil que van a ver en sus vidas. Ah, sí, lo quiero matar a uno. Sí. ¿Y cuánto tengo que matar para conseguir dinero? Sí. Aquí hay un chibi man quemando gente. Ah, ey. Ay, yo no puedo. Soy débil. Todos son fuertes. Yo soy un joven amante humilde que muere cerca de planos de manera intrascendente. De manera... Ey, déjame ir. Buenas, gracias. Eh, gracias. Me iba a romper. Me iba a romper la cámara este tipo. No voy a quedarme aquí solo porque me da miedo. Y aquí ya nos salvo. Ah, ayúdame. Me está reventando. A ver, a este chiquito yo le gano porque está chiquito, así que no hay sentido. Pégale, pégale, pégale. ¿Por qué no le pega? Ey, pégale. ¿Por qué no le pega? Ahí está. Gracias. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué están tramando el spoiler? Pues ya está. He matado a dos. Me tardé como 30 minutos, pero creo que mi trabajo aquí ha terminado. Ya los he ayudado lo suficiente. Creo que no me necesitan más. Sí, ahí está todo hecho prácticamente. Vámonos de aquí. Ah. Bien, salía tiempo antes de irme completamente humillado por ese toilet chiquito. Pues ya estaría. Esos son suficientes juegos, creo. Los demás se ven como que más normalitos. El que volvería a jugar sería el Tower Defense, que sí me gustó bastante. Los otros quizás el de Roleplay. Y ese último que jugué, pero bueno, trataron de levear porque está muy débil. Como, ¿cómo me va a matar un chiquito, un toilet chiquito? Bueno, ya estaría, ¿eh? Probamos suficientes juegos, creo yo. Planeo jugar otros juegos de Roblox, así que si les interesa alguno o me lo quieren recomendar, pues lo dejan en los comentarios. Yo lo voy a probar en algún video. Ese es todo el plan. Bien, pues ya terminamos. Es ya toda. Vale, pues yaoped. ¡Gracias!